Según los informes, un tuit publicado por la cuenta de Twitter de PanzerDragon Voyager Record ha declarado que el juego ha sido cancelado, y que su productor, Haruto Wadnave, ha muerto. Pero desde entonces, se ha informado que esta impactante noticia es falsa, lo que deja poco claro el futuro del juego. Según lo informado por VGC, el tuit ahora eliminado afirmaba que la versión VR de PanzerDragon estaba destinada a ser cancelada debido a la muerte del productor del juego, Haruto Wadnave, PanzerDragon Voyager Record ha sido cancelado debido a la cancelación del contrato por parte de SEGA, y a la muerte del productor, Haruto Wadnave, Theo de Buildman Inc. Gracias por vuestro apoyo, declararon dos versiones del mismo tuit, una en inglés, y otra otro en japonés. Desde entonces, ambas versiones del tuit se eliminaron de la conocida red social. Según VGC, varias personas han confirmado que el productor está vivo. Fui a la oficina de Buildman, y puedo confirmar que está a salvo. Se están reuniendo muchos amigos, dijo un usuario en Twitter, sin una declaración oficial, o bien una aclaración de la desarrolladora, Buildman Inc., o del editor, SEGA. Actualmente, no está claro cuál es el estado de PanzerDragon VR. PanzerDragon VR se anunció por primera vez en marzo del año pasado, 25 años después de que la saga debutó por primera vez en Japón. Si bien se sabe que es una reelaboración de PanzerDragon, PanzerDragon fue y PanzerDragon Saga con nuevos gráficos, para los cascos de realidad virtual modernos, poco se ha compartido sobre el juego desde su revelación inicial. La saga PanzerDragon original, era conocida en gran medida por su combinación de juego de disparos sobre raíles y conducción de dragones, cuando se lanzó para SEGA Saturn a mediados de los años 90. El último juego de PanzerDragon que se lanzó, llegó en forma de un remake desarrollado por Forever Entertainment y Megapixel, para Nintendo Switch. El remake en sí vino con gráficos visualmente mejorados y un esquema de control más modernizado. En su día, IGN Estados Unidos de América, le otorgó al juego un 6-10, destacando que teníamos delante un juego de disparos arcade pequeño y ordenado que mantiene las cosas emocionantes durante una o dos horas. Desde entonces, hemos sabido que Square Enix ha fichado a los creadores de este remake.